Me encuentro desorientado Que lo que estoy sintiendo Solo sé que me invaden mis angustias y fracasos Mi desilusión No logro pisar firme en este suelo Empiezo la carrera, me detengo y digo ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me lleno de dudas y resuena otra pregunta a mi cabeza ¿Soy lo que siempre quise ser? Me encuentro encerrado en esta oscuridad Viendo que siempre me dejé llevar por mi entorno Dejándome arrastrar no logro detener mi cabeza Y los pensamientos corren sin freno Me quedo sin palabras pero vuelve a mí la sensación de angustia Y vuelve a resonar en mi interior ¿Soy lo que quiero ser? No sé, ni puedo responder No hay más de las imágenes de mi niñez Divirtiéndome Jugando, corriendo, siendo con el viento Pero siento la invasión de mi juventud Descaerrada y llena de dolor La que trajo tanta aflicción Quiero escapar del dolor y de aquello que sucedió Pero no logro contestar la pregunta ¿Quién soy? ¿Quién soy? La verdad no sé si algún día fui yo Si solo soy una caminante errante en este espacio Siento un frío que recorre mi cuerpo Y me vuelve a invadir la ansiedad que se hace amiga de miedo Quiero mirar mi futuro y lo pienso incierto Siento que ya no hay respuestas Y suena otra vez en mi cabeza ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ya no está en mi cabeza Me pregunto por qué me dejé llamar ¿Qué quise lograr? Malió la pena ahora Todas las preguntas hacen un grito desgarrador Que salió de un corazón chilo de confusión Y caigo llanto Preguntándome ¿Quién soy? 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 Gracias por ver el video